la nueva aerolínea dominicana si me suena como familia víctor pacheco presidente de la misma yo estaba buscando su bibliografía para conocerla no está buscando su bibliografía para conocer yo no sé se está cocinando algo pero yo creo que es otro tema que lo vamos a tocar en otro momento una aerolínea que se hizo en un hotel un evento para presentar el lanzamiento y estaba el ministro de turismo dominicano si ahí estaba el ministro david collado y ahí se dijo que se va a revolucionar la aviación dominicana y viene con presión muy módico claro porque se dijo un promesa que por el tema de los impuestos que salía muy costoso en república dominicana salir del país que la aerolínea cobraban bastante caro y déjeme decirle que hay precios desde 55 dólares para salir y hasta 197 dólares de ida y vuelta en el centro pero ya esa aerolínea está funcionando va a entrar en función se presentó yo aquí en esta plataforma nosotros hicimos un comentario de que era justo ya de que el gobierno aquí se dijo la comunidad dominicana señor en el exterior amerita ser bien tratada y la comunidad dominicana y el dominicano llámese en el exterior lo que están en miami lo que están en florida lo que están en españa lo que están en alaska lo que están en new york lo que están en puerto rico porque la única industria que tiene una inversión inmensa y el gobierno no ha resalcido nada esa gente es el dominicano en el exterior ahí no ha invertido nada el estado oígase bien ahí no ha invertido nada el estado y estábamos siendo maltratados muy maltratados por las aerolíneas extranjeras llámese american airline llámese jet blue y llámese delta porque había una TWA que antes esa maltratada también como le daba la gana al dominicano y a buena hora el gobierno dominicano y si se anotó ese mirado a buena hora debemos resalcir ese esfuerzo del presidente ídolos inversionistas dominicanos porque haití que no sirve yo creo que tiene una línea aérea porque colombia que vive en un estado de crisis total tiene su línea aérea anamá tiene su línea aérea en venezuela aunque maduro vaya en un lado una foto maduro tiene su línea aérea porque diablo nosotros no tenemos una línea aérea no teníamos teníamos hay un esfuerzo espero que el gobierno espero que el estado espero que luis haya puesto la mitad para yo sé para yo de una pata en la puerta esa del avión bueno y no solamente eso don nelson déjeme decirle que víctor pacheco dijo pero ese cantaba con wilfrido yo lo voy a buscar y le voy a traer ese expediente pero dice él que pico duarte en un intervalo de tiempo de cinco años esa aerolínea va a estar trasladando aproximadamente siete millones de dominicanos que bueno o sea eso es digno de aplaudir a buen esfuerzo magnífico yo aplaudo su comentario bien acertado esos aviones están espectaculares y son nuevos todos decía el informe que son nuevos con mucha tecnología y que van a estar a un precio espectacular en el presidente de la empresa víctor pacheco mira que bueno mira la verdad que me ha traído mucha alegría al corazón mío eso puesto de que nosotros yo que viajé por más de 40 años siempre vivir la incertidumbre de un maltrato en los aviones sistematizado de toda la línea aérea la única que no me maltrató fue dominicana de aviación y de joel blanco y leonel se la llevaron se la llevaron la verdad es que la comunidad dominicana debe estar en regocijo la comunidad dominicana en el exterior debe sentirse feliz muy feliz eso es como si yo me llevara a estefany para mi casa de verdad yo también me lleno de mucha alegría me conmociona mucho este tipo de noticias porque fue mucha la vergüenza que pasamos nosotros los dominicanos con la aerolínea de jet blue era justo y necesario entonces esto quiere dejar dicho de que ya eso se estaba trabajando y por eso en sí no se había repercutado tanto a jet blue porque estábamos teniendo sólo callado porque no es cierto que se va a lanzar de un día para otro pero me encanta esta noticia de verdad que sí lo que ya más adelante vamos a averiguar bien el nombre a que se debe porque también se deben los colores y la representación que tiene entonces esta información yo le voy a averiguar y se le voy a traer a ustedes y su presidente también tú estás muy preocupado por el presidente amigo tuyo hermano tú no que quiero conocerlo porque ha sido un gran esfuerzo y quiero por lo menos darle las gracias porque yo espero que estos aviones no sean como lo de guapa y otro que fueron guapa dominicana que da más de un viaje y cayó en ahí en en miami y lamentablemente yo aquí dije que había capital para comprarse 10 15 aviones claro que sí aquí lo dije para el estado comprar 15 por lo menos aviones y si se compraron y con los pasajes de los dominicanos del exterior se pagaban todos esos aviones pero claro el estado nada más tenía que poner la primera partida ah